Es tiempo de fe De ver más allá de lo que puedes ver Sin solución aparente Muriendo ya te ves Y no sabes qué hacer Es tiempo de fe Tiempo de gloria en lo que todo puede suceder Quizás ayer todo estuvo mal Pero hasta aquí fue Porque es tiempo de fe Es tiempo de fe Y de ver tu milagro Es tiempo de fe La victoria en tus manos Es tiempo de fe Y solo lo verás Si lo puedes creer Es tiempo de fe Porque Dios te respalda Es tiempo de fe Y no importa que El viento parezca contrario El milagro vendrá Tú tan solo debes creer Es tiempo de fe Es tiempo de fe El Señor escucha Cuando tú hablas con Él Él sabe bien lo que necesitas Tu Padre no te dejará perecer Él sabe muy bien Él sabe muy bien Todas tus aflicciones Este abismo caer Te invita a creer Te invita a creer En su palabra y verás Todo lo puedes en Él Es tiempo de fe Es tiempo de fe Y de ver tu milagro Es tiempo de fe La victoria en tus manos Es tiempo de fe Y solo lo verás Si lo puedes creer Es tiempo de fe Es tiempo de fe Porque Dios te respalda Es tiempo de fe Y no importa que Que el viento parezca contrario Tu milagro vendrá Tú tan solo debes creer Es tiempo de fe Es tiempo de fe Y de ver tu milagro Es tiempo de fe La victoria en tus manos Es tiempo de fe Y solo lo verás Si lo puedes creer Es tiempo de fe Porque Dios te respalda Es tiempo de fe Y no importa que El viento parezca contrario Tu milagro vendrá Tan solo debes creer Tan solo debes creer Tan solo debes creer